80.000 euros, pero claro, como lo pagas tú, para libre, lo que haga falta. Yo soy republicano, pero soy felipista, o como era. Yo soy republicano, pero soy borbón. Gracias. Y en el nombre de Franco, del Hijo y del Espíritu Santo, desde Roma a España, el monarca vino a reinar. Sobre un pueblo soberano, que tras 40 años y a base de pagos, la historia supo olvidar. Dios salve al rey, los santos reyes. He invitado a hacer una obra, ahora la verán cuando la descorramos, en la que se viese la manera mía de entender el retrato institucional. Había una vez, un cinco. Pero sin olvidar la cordialidad, sin olvidar cierta cercanía, ¿no? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Muchas gracias. 80.000 euros, que vale la verdad. Lo debería haber hecho un chef. Es más barato. Porque cuando abrimos un hospital, o abrimos un colegio, estamos diciendo un viva el rey. Cuando pagamos las pensiones, o pagamos un subsidio de desempleo, o abrimos kilómetros de ave o de carretera. Todos somos iguales ante la ley. Salvo nosotros. A casa real. Abogado, ¿estás ahí? A la mujer le han dado un premio por contribuir a la lucha contra la violencia machista. ¿Habéis oído hablar de su contribución contra la lucha machista? No, ¿verdad? Es lo que tiene sed de la familia real. Nos dan premios por la cara. Prestad mucha atención. Claro, si te metes con la casa real, ya sabes que... Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista, carnita buena para almorzar. Abogado... El tiburón, que va a comer ñam ñam. Nos vemos. Y en el nombre de Franco, del hijo y del espíritu santo, desde Roma a España, el monarca vino a reina. No, ¿verdad? Sobre un pueblo soberano Que tras 40 años Y a base de pagos La historia Supo olvidar Dios salve al rey Dios salve al rey Que lo lleve al cielo Junto al franquismo Que le dio el poder Dios salve al rey Dios salve al rey Que lo lleve al cielo Junto al franquismo Que le dio el poder Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Oh, que relucía Creyendo Lo quitaron Tu carro te lo quemaron Mucha tarde Que le dio el poder Que le dio el poder Gracias por ver el video